Muchísimo movimiento, se los decíamos también al inicio del programa, y esto ya, incluso en otros espacios hemos conversado con varios miembros de esta comisión consultiva que va a servir de apoyo jurídico al gobierno. Es una comisión adhonoring, como varios de sus miembros han señalado, y ahí tenemos a sus integrantes. Son 10 juristas que conforman esta comisión. Hablamos del doctor Ernesto Álvarez Miranda, el doctor Ernesto Blume Fortini, el doctor Alberto Borea. Seguimos, por favor, con los cuadros. El doctor Jorge Cáceres, el doctor Víctor García Toma, el doctor Carlos Hackanson Nieto. Hoy se ha instalado oficialmente esta comisión, integrada también por el doctor Aníbal Quiroga, quien es además, y esa ha sido la crítica que se ha hecho por su presencia en esta comisión, abogado de la doctora Benavides. Está también el doctor José Luis Ardón, el doctor Oscar Urbiola, y la doctora Elizabeth C. Marquina. Ahí están, son 10. Y queremos agradecerle a uno de sus integrantes, que ya está esta noche con nosotros, el doctor Ernesto Blume. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Así es. Bueno, finalmente se instaló esta comisión. Sí, finalmente se instaló, y no solamente se instaló, sino que ha tenido una primera sesión en la cual se ha elegido a un presidente de la comisión, que es quien habla, y a un coordinador, que es el doctor Aníbal Quiroga. Se ha establecido donde nos vamos a reunir presencialmente, que va a ser en la sala Paniagua del Ministerio de Justicia. Se ha nombrado una comisión también para que elabore un reglamento de la comisión, y hemos discutido algunos temas preliminares. Estamos todos con mucho entusiasmo, porque la idea es prestar apoyo al Estado peruano. O sea, la idea es, superando cualquier perspectiva, digamos, personal que uno pueda tener, pensar que en este momento el Perú requiere básicamente dos cosas desde el punto de vista constitucional. Lo primero es afianzar nuestro Estado constitucional, afianzar la institucionalidad, la democracia, la libertad, los derechos fundamentales, y todo lo que significa contar con un real Estado de Derecho. Y lo segundo es fortalecer la línea de defensa del Estado peruano frente al embate internacional del cual somos víctimas, básicamente por movimientos ligados al castrochavismo, al denominado socialismo del siglo XXI, que se han dedicado a iniciar una campaña, inclusive a través de personajes como el presidente de México, el señor AMLO, o el presidente de Colombia, mintiéndole a la comunidad internacional y sosteniendo falsamente que aquí en el Perú no estamos en una democracia, sino que estamos en una dictadura del Congreso, y que tenemos no una presidenta que ha asumido el cargo, que ha sucedido constitucionalmente, sino una usurpadora. Una usurpadora y además una genocida. Entonces toda esta versión que miente a la comunidad internacional, yo creo que en virtud de los altos intereses del país debe ser aclarada. Ok, son dos puntos entonces. En principio, además de otros. Y quiero ir a este segundo, porque el análisis que se hacen muchos es, ¿qué impacto va a tener más allá de tener informes constitucionales esta comisión? ¿Saldrán en una gira con acompañados de Cancillería para llevar el mensaje? Mire, lo que se ha detectado es que este movimiento continental, al cual hago referencia, es multidimensional en su accionar. Es decir, tiene personajes infiltrados por todo lado, y se ha metido a instituciones inclusive. Entonces, un país que quiere rescatar la verdad y quiere rescatar su posición constitucional, tiene que prepararse. Y aquí el ataque es básicamente constitucional, porque se está sosteniendo que en el Perú la democracia está fallando y que el Estado constitucional... Entonces, ¿saldrán con Cancillería? Entonces, habrá que buscar los mecanismos, nosotros les vamos a dar los insumos, seguramente algunos de nosotros podremos participar directamente, pero lo cierto es que el Perú tiene que tener una respuesta oportuna, adecuada, ponderada, mesurada, pero además enérgica y, digamos, valiente frente a este embate. Nos queda claro que básicamente con esto último ustedes trabajarían muy de la mano con Cancillería. Yo diría que por un lado con el primer ministro, por otro lado con el ministro de Justicia y también con Cancillería. Ha mencionado en el primer punto la institucionalidad y hace unos días el gobierno de la señora Boluarte ha avalado esta decisión de que el Congreso pueda elegir al Procurador del Estado. ¿Van a tener algún pronunciamiento respecto de esta situación? Mire, ese es un tema que todavía no se ha tratado, no se ha consultado. Yo le puedo dar una opinión personal, no como, digamos, presidente. Claro, y mejor le cambio la pregunta. ¿Cuán difícil es solo trabajar en base a dos puntos? Porque cuando uno lleva el análisis constitucional, ve cosas como, por ejemplo, este tema, el tema de la bicameralidad y otras tantas más, y es inevitable no salir al frente y pronunciarse al respecto de eso. Mire, yo le estoy dando dos líneas matrices, dos líneas matrices, estas se van a descomponer en otros subtemas. Por ejemplo, un tema que ha surgido, inclusive a sugerencia del señor primer ministro, es que la comisión se aboque a una revisión del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se realizó últimamente, dicho sea de paso a solicitud del Perú, y que concluyó que en el Perú había habido un rompimiento del orden constitucional el 7 de diciembre del año pasado, pero además trajo una serie de apreciaciones que algunos consideramos tergiversadas, ideologizadas. Y vamos a analizar ese informe para procurar evacuar un documento que con toda, digamos, ponderación y con todo rigor académico e intelectual, ciñéndonos a la Constitución, plasme una posición que vamos a poner a disposición del gobierno para que lo evalúe. Y que sería, a ver, esta posición sería usada por el primer ministro en su defensa. Se lo pregunto porque cuando fue citado a Fiscalía, poco o nada ha dicho. Y la crítica que se está haciendo también respecto de la presencia de la Presidenta en la Fiscalía es un silencio justo cuando se le ha preguntado sobre este punto. Mire, sería usado de acuerdo a los altos intereses nacionales, porque... Pero las responsabilidades son individuales. Bueno, y para eso están las investigaciones respectivas. Y cada quien en esas investigaciones tendrá que ejercer los mecanismos procesales y sustantivos de defensa que la Constitución y la ley les otorga. Pero nosotros vamos a... Hemos pensado, en virtud de este planteamiento del señor primer ministro, de hacer una revisión y dar nuestra opinión. Nuestra opinión, que es una opinión autónoma e independiente. Es decir, el hecho de que nosotros integremos esta comisión de constitucionalistas no significa que estemos avalando o apoyando necesariamente al gobierno. Estamos pensando en el Perú. Estamos pensando en el Estado peruano. Estamos pensando en el sistema democrático. Y estamos pensando en la defensa del Estado peruano. Bueno, cuando hablamos del sistema democrático, hablamos de un sistema que a rigor respeta la Constitución. Ayer en el Congreso de la República se ha aprobado el trabajo... Finalmente la ley que habilita a la Presidenta a poder ya viajar. El tema del remoto. ¿Cuál es su interpretación de eso? ¿Es un proyecto interpretativo del Congreso de la República? ¿Rompen el orden constitucional? Bueno, le agradezco mucho la pregunta, pero quiero hacer una aclaración. Voy a darle una opinión personal. No en este momento estoy hablando a nombre de la comisión. Pero doctor, es muy complicado deslindar de dos posiciones. Porque en algún momento la Presidenta va a llegar a esta comisión y alguien tiene que decirle hemos visto este proyecto y nos parece... Sí, pero el tema no se ha visto en la comisión y yo haría mal en adelantar una opinión de la comisión. Yo le puedo decir lo que yo pienso. Totalmente. Y seguramente que ese pensamiento lo voy a plasmar a la hora en que se debata. Yo lo que pienso, en primer lugar, es que la situación que se presenta en el Perú respecto a la sucesión presidencial y a la posibilidad de que quien ejerce la presidencia viaje al extranjero no está prevista en la Constitución. Es decir, estamos frente a una situación fáctica que supera lo que la doctrina denomina la previsión normativa del legislador constituyente. Es decir, el legislador constituyente, que es el que elaboró la Constitución, no se puso en el supuesto de que se vacara al Presidente de la República, que el primer vicepresidente no fuera admitido a participar por una serie de razones y que asuma la segunda vicepresidenta y en esa circunstancia se presenta una necesidad de presencia personal de ella en el extranjero en virtud de los intereses del Perú y qué hacer entonces frente a esa situación fáctica. Yo creo que esta ley es una salida, sui generis, especial, atípica, que podría decirse es una salida de carácter extraordinario. Para mí lo ideal sería a futuro hacer una modificación de la Constitución y prever esta situación porque yo veo aquí dos salidas, pero ambas discutibles. Una es que, por ejemplo, se diga por aplicación extensiva del artículo 115, asume el presidente del Congreso. Pero hay varias voces de colegas constitucionalistas que dicen... Pero la Constitución señala que la presidenta necesita dejar un vicepresidente. Así es. No al presidente del Congreso. Bueno, pero digamos por una aplicación extensiva porque si se produce la vacancia y no hay primera y segunda vicepresidenta, asume el presidente del Congreso y convoca elecciones. Por eso le estoy diciendo que es una alternativa cuestionable. Y la otra es que reemplace transitoriamente en el despacho de la presidencia el presidente del Consejo de Ministros. Pero ambas posiciones son discutibles, no tienen una solución, una fórmula constitucional. Por lo tanto, lo ideal es la reforma, pero en tanto ello no se produce... Me ha dado la razón, entonces, la reforma con votación de 87, la reforma constitucional. Lo ideal es la reforma para prever esa situación, pero frente a lo fáctico y frente a la necesidad del país que su representante deba estar en algún foro internacional presencialmente, tenemos que buscar una salida. Entonces, el derecho no se puede quedar entrampado frente a estas situaciones. Y creo que esta ley brinda una salida discutible, pero una salida. Nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, y solo en cinco segundos, por favor. Si la presidenta sale y no deja a vicepresidente, comete infracción constitucional, respuesta es sí o no. Para mí, de acuerdo a esta ley, no. No. Bueno, sin duda, el debate es amplio, como dice el doctor Blume, pero lo importante es que esta comisión también no vea de manera aislada varios temas que complicarían eventualmente la situación. Sí, quien me conoce sabe que yo cuando tengo que plantear una posición, a quien tenga al frente discrepo o apoyo de acuerdo a lo que yo creo. Le agradezco por haber estado esta noche en 2023. Gracias a usted. Nos vamos a un corte.